¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva edición de Hora 7 con lluvia. Y no solo aquí en Santiago, sino que de Valparaíso a Coyay. ¿Qué piensas, Álvarez? ¿Cómo estás? Muy bien, Pato Muñoz. De hecho, la temperatura máxima para hoy llegará a los 13 grados, pero ya estamos un poco más de los 11 grados a esta hora. 11,4 la temperatura del momento. Exactamente, así que bueno, esperamos precipitaciones. Vamos a estar contándoles de eso, por supuesto, en Santiago, también en la zona central del país. Y bueno, ¿qué les parece si revisamos precisamente el pronóstico para este día lunes, cuando ya comenzamos el mes de septiembre? Exactamente, ahí estamos viendo pajaritos con 5 de abril en la comuna de Maipú. Ya llueve, usted puede ver a la gente con paraguas ahí en el detalle, ya circulando por las calles de la capital. Y con algunos vehículos también, tempranito por la mañana. Ese pajarito, si General Bueras. Pavimento mojado. Sí, eso te iba a decir, se ve el pavimento ya mojado a esta hora. Es una lluvia ligera, la que está cayendo en algunos sectores de Santiago. ¿A la verdad con las rejas? Justamente. Ahí estamos entonces con el tránsito a esta hora en la capital, lo que revisamos en la Unión Operativa Control de Tránsito. Y ahora sí, revisamos el pronóstico del tiempo para todo nuestro país. Cuando comenzamos, lo decíamos, el mes de la patria, primero de septiembre. Ahí está la zona norte, Arica e Iquique, con cielos nublados. 17 y 16 grados de máxima respectivamente para Antofagasta, ocasionalmente nubosidad parcial y 16 grados de máxima. En Copiapú, nublado variando a despejado, 6 la mínima, 26 la máxima. Ahí vemos, va a llenar en la zona centro-norte, 8 y 24 a las extremas, nublado variando a escasa nubosidad. Para la serena, nubes, 14 de máxima. Exactamente, Valparaíso espera 13 grados de máxima y ahí empiezan las precipitaciones. Rancagua también con lluvia, 13 y 12, mira, las máximas no superan esa barrera en la zona centro-norte. Para la zona centro-sur, Talca, con extremas de 10 y 12 grados y la lluvia ahí presente, también va a llover en Chillán. Mira, 13 grados de máxima, Concepción, lluvia, 11 y 13, las extremas pegadas ahí, no sube el termómetro de eso. Temuco, máxima de 14, nublado y chubascos, Pía. También para Valdivia se espera un día nublado y con precipitaciones, 14 grados de máxima. También revisamos qué pasa en Puerto Montt, nubes y chubascos, 10 y 13 en sus extremas. Para Coyhaique, chubascos durante la tarde, 4 la mínima, 12 la máxima y en Punta Arenas, nublado y ocasionalmente nubosidad parcial con 7 grados tan solo de temperatura máxima. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Isla de Pascua? Esperamos una máxima de 20 grados, Pía, nublado y chubascos débiles, dice el pronóstico del tiempo. Para Juan Fernández, máxima de 14 grados, nublado y precipitaciones. Y para la Antártica, 2 grados bajo cero de mínima, 1 grado bajo cero la máxima, cubierto y nevadas débiles. Para la capital, le decíamos que ya se esperan chubascos, de hecho han caído ya en algunos sectores de la capital, 13 grados de temperatura máxima. Para mañana cambiaría la situación, solamente se espera un día nublado, con 9 y 16 en sus extremas. Pero para el miércoles vuelve a caer la lluvia, se esperan precipitaciones en la capital y 16 de máximo. Oye, la tónica del último tiempo es que en Santiago llueve día por medio. Curioso. Curioso. Pero el sábado, lunes, miércoles. Pero después no hay pronóstico de lluvia. Al menos sí. Solamente comenzando septiembre, después ya cambia la situación. Y nos vamos a ver hechos que serán noticias en esta jornada. Serán noticias en Hora 7. A las 9.45 de la mañana, la ministra del Trabajo y Provisión Social, Javier Ablanco, acompañada de la presidenta Michelle Bachelet, acompaña a la presidenta Bachelet en el anuncio del plan de reforzamiento de la inversión. A las 11 y media de la mañana, el concejal de Amplitud anuncia su incorporación al movimiento de integración y liberación homosexual. Participa la senadora Lili Pérez con los diputados Carla Rubilar, Joaquín Godoy y Pedro Brown. Vamos a ver de quién se trata esto a las 11 y media de la mañana. Bueno, y usted sabe que llegó septiembre, primer día de septiembre, y hay mucha gente ya pensando en lo que viene en el festejo, Pía. Es que es un medio entretenido, ¿no es cierto? Además que se nos hace cortito, llega la primavera, son las fiestas patrias, es un mes muy corto además. Es verdad. Mes de empanadas, por cierto. A las ganas de volver a comer ese plato típico chileno. Y aquí una guía que ya se está volviendo una costumbre, que es buscar la mejor empanada. En este caso de Santiago. ¿Dónde está? Lo vemos en la siguiente ronda. ¡No queda! Con lo que me costó estacionar, porque aquí no hay estacionamiento. ¿No hay de ningún tipo? No. Ah, voy a echar una miradita igual. Esta fue la reacción de decenas de comensales al corroborar que antes de mediodía ya no quedaba ni una sola empanada. Y es que no se esperaba menos para el hogar de la mejor empanada de pino de Santiago. La historia se remonta a unos días atrás, cuando en sagrado hermetismo decenas de empanadas eran evaluadas secretamente. La masa, que sea rica, que sea crocante, delgada y el pino, que la cebolla no esté cruda, que esté sabrosa, que tenga digamos el equilibrio entre la carne y la cebolla. Y es que ninguna de las 50 picadas que participaron en esta competencia organizada por el Círculo Gastronómico sabían de la secreta degustación que lleva 11 años. La gran gracia es que se hacen a ciegas. Parte de otra comisión a comprar anónimamente las empanadas. Se pagan, se califican acá adentro y se les pone un número y se van todas en igualdad de condiciones recalentando, como lo haríamos también nosotros en nuestras casas. Luego de la extensa y ardua jornada, los comensales entregaron su veredicto. La mejor empanada daba inicio al mes de las fiestas patrias. La mejor empanada salió la del local que se llama Bocato. Ya al otro día y enterada por la prensa, Teresa del Pilar, con 14 años cultivando el secreto de este plato típico, no lo podía creer. Muy feliz, sí. Mucha gente, mucha gente preguntando por teléfono, mucha gente vino a comprar. Ya se llevaron todas las empanadas, se quedaron para las fotos las que están acá, nada más. Todas recetas nuestras y todo rico, casero, bien hecho, hecho con mucho amor. Ya lo sabe, la corona metropolitana se encuentra en el Leodoro Yáñez 2209, donde por solo 1.350 pesos puede gustar la perfecta armonía entre la aceituna, pasa, huevo, carne y cebolla. Les contamos que durante el día de ayer se sintió un sismo bastante fuerte en la región de Tarapacá. Vamos a revisar esta información y otras en la siguiente síntesis nacional. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, aseguró que la decisión de la CONFECH de retirarse de los diálogos ciudadanos es autónoma, luego de reunirse este domingo con cerca de 100 exdirigentes estudiantiles. Señalando además que ellos tendrán sus propias decisiones, junto con recalcar que de todas formas pudo generarse casi un 100%, ya que estos estaban terminando. Agregando que se crea absolutamente la autonomía de los movimientos sociales y por tanto no corresponde decidir por ellos. Un sismo de menor intensidad se percibió este domingo en la región de Tarapacá, alcanzando los 4 grados en la escala de Richter. Según informó la ONEMI, en base de la información técnica proporcionada por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro del sismo se ubicó a 35 kilómetros al sur de Iquique, a una profundidad de 48 kilómetros. El senador y presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, hizo la diferencia entre los dichos hace el actual gobierno por parte de los exmandatarios Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, apuntando que uno se equivoca y el otro, en cambio, invita a pensar en el futuro. Siendo enfático al señalar que el presidente Piñera se ha equivocado y, en cambio, el presidente Lagos ha acertado porque invitó a pensar a Chile para los próximos 30 años. Bueno, ahora le vamos a contar que el senador Fulvio Rossi, acompañado del presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, Rolando Jiménez, y la presidenta del sindicato trans, Amanda Jofré, Alejandra Soto, visitaron la mañana de este domingo en el Hospital de Neurocirugía, acá en Santiago, a la joven transexual Cherry Campuzano, quien fue agredida presuntamente por un funcionario de la Fuerza Aérea. En la ocasión, realizaron un llamado a denunciar este tipo de hechos sancionados bajo la ley antidiscriminación. Creo que esto es una lesión gravísima, es un crimen de odio, es un crimen que refleja toda la discriminación que hoy día existe en la sociedad, de personas que creen que es lícito agredir a otra persona simplemente porque es distinta, y eso tenemos que erradicarlo de nuestra sociedad, porque le hace daño a nuestra sociedad. Los crímenes de odio le hacen daño a la sociedad, le hacen daño a los niños que estamos formando en nuestro país, y por eso esperamos que no haya impunidad en este caso. Hay una sistemática persecución a lo largo y ancho del país, por ejemplo, de carabineros respecto a la población tran que está ejerciendo el comienzo sexual. Hace un mes, una chica tran fue asesinada de dos balazos en el sector de Vespucio con Gran Avenida. No tenemos ningún dato sobre los hechores. Martín, el año antepasado, le dispararon en el estómago aquí en el sector de Pedro de Valdivia. No hay ningún culpable detenido porque fue en la noche, no hubo testigo. Entonces, están expuestas permanentemente a situaciones gravísimas de violencia, y aquí el Estado chileno no puede seguir mirando para el lado respecto a estos temas. El gobierno tiene que dar la autorización para que nosotros podamos ejercer otros tipos de trabajo. Y lo abran, y para eso también llamamos a que se apruebe la ley de identidad de género, para que nosotros se nos cambie nuestro nombre en el carné, para que podamos trabajar en cualquier trabajo, porque con el nombre a nosotros se lo dificulta mucho. 7.5 minutos. Estamos de regreso en hora 7, cuando vemos parte de las calles de Santiago, la media con las rejas, en la unidad operativa de control del tránsito, cuando ya se ve que ha amanecido en la capital. Lo decíamos para hoy, se pronostican lluvias en algunos sectores, como por ejemplo ahí en Pajaritos, con 5 de abril ya se ve el pavimento mojado, efecto, por supuesto, de lo que han sido los primeros chubascos que ya han caído en la capital. En otro sector que revisamos todavía nada. Oye, eso es gracioso, la diferencia notoria de Maipú, por ejemplo, con el pavimento ya muy mojado, evidentemente mojado, Vespucio con segunda transversal, también está húmedo el pavimento. O sea, algunas gotitas ya cayeron. Había una imagen de las condes con el pavimento seco. Es decir, viene al parecer de poniente a oriente la lluvia aquí en Santiago. Gran Avenida y Carlos Valdovinos en imagen. Se espera que eso del mediodía sea el pic de lluvia que se estima para hoy, para el lunes primero de septiembre en Santiago. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a revisar qué escriben ustedes en arroba ahora 07 la red. Ahí viene el pajarillo. Ahí está nuestra cuenta de Twitter. Nos avisa. Rodrigo Marimán saluda al programa. También lo hace Roberto. Un lunes, un gran lunes para ti también, Pía. Te lo dije. Sandra Paola dice, muy buen día, Pía y Patito. Comenzando el mes de la patria con lluvia, pero con mucha luz y esperanza para este día. Y como siempre hay un fotón del José Patagonia. Mira qué lindo el arco iris. Dice que lo dejó el fin de semana allá en Punta Red. Qué bonito. Siempre entregándonos un registro precioso de Magallanes y nosotros destacándolo, por supuesto, en hora 7. Ahí está entonces. Gracias por los comentarios que nos han ido llegando a esta hora. Arroba ahora 07 la red. Vamos a estar con ustedes, por supuesto, viendo más imágenes, más comentarios que nos llegan a la cuenta de Twitter. Unos minutos ahí, como siempre, le estamos esperando. Usted sabe que una de las noticias tal vez más incómodas para la gente sea que desde ya el viernes, más o menos, está claro que venía un alza. Hoy, a la medianoche, subió el pasaje del Transantiago. El metro, en horario punta, pasó la barrera psicológica de los 700 pesos. Ahí estamos ya respecto del Transantiago. Y vamos a saludar a Alejandra Torres, que está en la unidad móvil. Ya la tenemos aquí, la estamos viendo. ¿Cómo te va, Ale? Hola, Ale. Hola, muy buenos días. Patricio Pía. No hace tanto frío hasta ahora en la mañana, pero la gente se levantó con una mala noticia, que el precio de los pasajes del Transantiago subiría a 10 pesos. Una noticia que no los tiene muy contentos debido a los últimos acontecimientos, ya que han habido fallas en el sistema de transporte, tanto en metro como en los mismos buses del Transantiago, donde los recorridos han fallado un poco y, bueno, estos apagones que han existido en el metro. Vamos a tratar de conversar con la gente para ver qué les parece este alza de 10 pesos, que solamente afecta a los usuarios normales, a los escolares, el precio se sigue manteniendo en 200 pesos. Así que vamos a sacar algunas... Hasta ahora no está pasando mucha gente, así que vamos a ver... Disculpe, caballero. ¿Pero qué les parece este nuevo alza del Transantiago que va a subir 10 pesos desde hoy? Más no está porque para nosotros nos afecta mucho el bolsillo, demasiado. Y más encima están subiendo todo y bajando el sueldo. O sea, estamos mal. Cada día estamos peor en este país. ¿Y más encima el sistema tampoco funciona? Más peor todavía, más encima colapsa. Y estamos hablando de algo que nosotros estamos pagando por algo que nosotros queremos, un servicio bueno, y más encima se le ocurre subir las tarifas, y después cuando uno necesita más servicios, colapsa. ¿Y usted sabía de este alza hoy día? No, es que yo no tomo mucho el metro, pero mi señora sí. Ella sabía hoy día... Anoche me había dicho algo, pero... Como yo te digo, no tomó mucho el metro, tomó más la micro. Pero hoy día también ella me ha dicho anoche que creo que quería subir el metro, pero no sabía cuánto sí. Pero tampoco estaba de acuerdo con eso. Yo creo que nadie... A todos nos afecta, más encima viene el 18, son cinco días. Los aguinarios no creo que estén muy buenos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso es parte de lo que opina la gente. En la mañana estuvimos conversando con algunos usuarios, y también estaban un poco molestos con este alza. A ver, aquí viene más gente. Disculpe, caballero. ¿Qué le parece este nuevo alza? Bueno, ahí se fue. Pero es parte de lo que se puede apreciar a esta hora de la mañana, acá en el metro de Macul. Mira, aquí, Pato, Pía, bueno, ya es como costumbre en la estación de metro Macul, que está este carrito de Sopaipillas, donde hay gente a esta hora de la mañana. Vamos a preguntarle también las reacciones sobre esta nueva alza del Transantiago. A ver si Sergio me puede acompañar un poco con la cámara. Disculpe, caballero, buenos días. ¿Qué le parece este nuevo alza del Transantiago en 10 pesos? Es un abuso del mal servicio que están haciendo últimamente. Y usted sabe, las clases medias son los que pagamos para nosotros. ¿Es usuario frecuente del metro? Frecuente, frecuente. Incluso el día de fin de semana, sábado, domingo, feriado, trabajo igual. Y bueno, sábado, domingo, es que igual, micro, ¿no? Y es más lento el sistema. Ya, muchas gracias. Para la amiga en todo caso. Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego. Bueno, a ver, vamos acá, me voy a cruzar un poco por la cámara. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mi niña. ¿Tanto tiempo ya? Sí, pues ya ando de menos al Camilito. Le tocó a usted. Oiga, la gente hoy día en la mañana le ha comentado sobre este nuevo alza en el Transantiago. Sí, pésimo. Pésimo, malo lo que hicieron. Como una burla para el chileno. Oiga, mire, el metro me va a decir, ¿cómo está? Pésimo, malo. Ahora la locomoción, mucha gente, los paraeros tienen que correr para poder alcanzar la micro y muchas veces no para donde tiene que parar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Y qué se le va a hacer, pues? Estamos aquí, en Chile. Y lamentablemente los chilenos, eso es lo que tenemos, que nosotros aguantamos. Ah, ya, ¿qué se le va a hacer? Ya, no importa. Entonces, ahí es donde empieza el problema, porque nosotros mismos tenemos la culpa. Eso, chicos, es parte de las quejas que tiene la gente a esta hora de la mañana que no se está dando un buen servicio y que 10 pesos prácticamente un abuso para cómo está la economía. Uno de los principales factores por los que se hizo este alza es por la variación del PIB y el alza de los combustibles. No sé si tienes una pregunta desde el estudio. No, Ale, yo creo que es más o menos obvio que lo que íbamos a encontrar es descontento de la gente. Así que muchas gracias por ese reporte desde el metro. Ya volvemos contigo. Pero una propuesta. Les cuento que el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, pidió al gobierno poner suma urgencia al proyecto de ley que busca implementar en todos los espacios, tanto públicos como privados, la presencia de desfibriladores, aumentando así la posibilidad de salvar vidas en estaciones de metro y centros comerciales. El parlamentario manifestó que espera que la ministra de Salud, Elia Molina, acoja su planteamiento. Todos los lugares de alta circulación de personas se puede contar con un desfibrilador que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Hace unas semanas atrás tuvimos que lamentar en el metro por no contar con estos elementos mínimos de seguridad el fallecimiento de un pasajero. Es contar con los elementos mínimos de seguridad para las personas que transitan en el lugar, porque por eso nosotros hemos puesto sobre la mesa el que el metro debe contar con un desfibrilador en cada una de las estaciones para los efectos de que en caso de emergencia poder salvar vidas humanas. Porque no solamente hay esa relación con los atochamientos, con las condiciones que circulan las personas, sino que adicionalmente con los elementos de seguridad en caso de producirse un paro cardiorrespiratorio. Siete de la mañana con doce minutos. Y lo que le vamos a contar ahora tiene que ver con la molestia de vecinos de Santiago Centro que se reunieron ayer domingo en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo para dar a conocer su descontento por la realización de la clásica Feria de las Pulgas del Parque Forestal. Según los vecinos, ellos solo buscan que el patrimonio sea respetado y que el municipio asuma su responsabilidad, donde debería cobrar por cada persona que vende. En este mismo contexto, los vecinos que se organizan mes a mes para gestar la feria consideran que este es un espacio cultural propio de una ciudad. Nosotros no estamos de acuerdo con que la feria funcione sobre el parque forestal. Y lo más importante, que no estamos de acuerdo, que este espacio sea un espacio de lucro para los organizadores de la feria. Aquí se cobra por estar en la feria y la municipalidad no hace nada. La municipalidad, a futuro, va a cobrar por los espacios tal cual debe cobrar como todos los espacios en Santiago. Fue comprometernos con las autoridades de que no iba a haber nadie en las áreas verdes del parque y en este minuto no hay nadie en las áreas verdes vendiendo. Lo cumplimos. No iba a haber nadie al lado del Museo de Arte Contemporáneo. No hay nadie vendiendo al lado del museo. Entonces, todos esos compromisos que nosotros adquirimos, los cumplimos. Pero con la idea de que nosotros mismos, los ciudadanos que hemos dado expresión a esto, podamos seguir manteniendo este espacio de la forma que está dada. No a través de la autoridad. No es nuestra idea. Nuestra idea es que esto se mantenga fuera de los rangos administrativos de la municipalidad. El día de hoy el municipio se ha volcado a esta feria, volcarse en sentido de sus funcionarios. En lo que era su tiempo libre han tenido que estar trabajando acá. Gran cantidad de funcionarios de seguridad vecinal, funcionarios de inspección, funcionarios de aseo, además. Y también con el respaldo y el apoyo de la fuerza pública. Bueno, y este fin de semana se comenzó, o se lanzó más bien, la campaña Volantín Seguro 2014. Esta tiene por objetivo, por supuesto, que no se use el hilo curado en toda la familia. Y además, por supuesto, prevenir los lugares que son más inseguros para elevarlos. Vamos a revisar los detalles en la siguiente nota. No elevar con hilo curado y elevar en espacios abiertos. No en espacios como en pasajes, con muchos árboles y cables eléctricos. No hay que elevar con hilo curado y si se te suelta el volantín, no hay que perseguirlo. Tampoco hay que subirse a los árboles cuando se te va el volantín ni a la casa. Tampoco hay que... y tenés que volar el volantín en espacio abierto. Estos fueron solo algunos de los consejos que decenas de niños memorizaron tras el lanzamiento de la campaña Volantín Seguro. La iniciativa tiene como objetivo disminuir los accidentes producto de la elevación de volantines en zonas peligrosas, además de prevenir sobre los peligros del hilo curado. Pasarle un niño a un volantín con hilo curado es como pasarle una pistola, pasarle un cuchillo. Y en esto es muy importante tomar conciencia, tener medidas de autocuidado, además de todo el esfuerzo que se va a hacer de fiscalización y hacer uso de esta tradición en los lugares que tienen óptimas condiciones. El 15% de todos los niños que llegan son por accidentes de volantines. Cerca de 9.000 y tantas personas fueron afectadas en todo el país, no solamente en Santiago. En consecuencia, cuando se dice que hay lugares adecuados para poder elevar volantines en forma segura, le pedimos a la gente que lo respete. Claramente no es la calle, no es la mitad de una avenida, es en un parque donde no hayan cables, como donde estamos hoy día en el Parque O'Higgins. En la campaña lanzada en el Parque O'Higgins, se enseñaron todos los peligros de cada acción irresponsable, desde las peligrosas consecuencias del uso del hilo curado hasta elevar volantines cerca del tendido eléctrico. Educación que decenas de padres agradecieron. Estamos espectacular, segundo año que participamos y a los niños les sirve mucho, sobre todo donde vivimos nosotros, que es una población, hay muchos cables, muchos peligros y esto es súper educativo para ellos y les sirve para disfrutar de una actividad que es súper linda y típica de Chile. Y es que la manipulación indebida del volantín también puede producir otro tipo de accidentes, como atropellos por cruzar la calle y diversas caídas, por lo que el llamado es a seguir estos simples consejos y a disfrutar de la llegada de septiembre, las fiestas y por supuesto, esta tradición. Bonita tradición la de los volantines, pero hacerlo con seguridad como decía el llamado. Nos vamos a ver la portada del Mercurio para hoy a las 7 con 17 minutos. Ahí está, revisamos entonces. Incautan 2,4 toneladas de droga y decomisos casi superan a los de todo 2013. Desbaratan segundo cargamento más grande del año. Tenía como objetivo las fiestas patrias. Eso en materia de decomiso de droga. Bancada estudiantil se abre al arriendo de colegios si se fiscaliza que no haya lucro. Proyecto de reforma escolar, dice el llamado del Mercurio. Y también desaceleración golpea a benzinas, cae venta de gasolinas y actores anticipan reducción de empleos. En julio se completaron tres meses consecutivos de retrocesos en la demanda. A las 7 de la mañana con 18 minutos nos vamos a ver qué hay de destacado en el Mercurio de hoy. Lo tengo aquí en la mano, Pato. En la página C7 tiene que ver con mi querida Valparaíso. Mira, restauración de históricos ascensores impulsa el desarrollo de negocios en el puerto principal. La estrategia municipal los dota de tiendas y cafeterías que revalorizan así los sectores urbanos. La inversión, por ejemplo, en el Reina Victoria, que data de 1902, ha favorecido iniciativas con un fuerte sello patrimonial. Ahí va mostrando, bueno, vemos parte de este gran atractivo turístico, pero importante entonces que se haya tratado de valorizar aún más con estas cafeterías que se instalan, con algunos que tienen, por ejemplo, murales interesantes. Hay dos cifras destacadas. Por ejemplo, 14 ascensores históricos hay en Valparaíso. Cinco de ellos son municipales, nueve del Estado. Y 2.445 millones de pesos se han invertido en restaurar estos ascensores. Si la idea explica, por ejemplo, el encargado de bienes municipales, es que los ascensores no solo sean un medio de transporte, sino un punto de impacto urbano que dé valor al entorno. Así que ahí está, se habla de estos 14 ascensores históricos en Valparaíso y todo el dinero que se ha ido invirtiendo en ellos. A las 7 de la mañana con 19 minutos nos vamos a ver la portada de La Tercera. ¿Qué trae el 1 de septiembre La Tercera, Patito? Ex dirigentes estudiantiles piden a Izaguirre no ceder ante la Alianza en Reforma. La oposición oficializó ayer su propuesta y solicitó al gobierno recoger los planteamientos para alcanzar un consenso. También revisamos en la portada nuevo rector del Instituto Nacional No soy partidario de los desalojos, es lo que se destaca en la página 18, más detalles en la tercera. El Congreso abre el debate por fondos para campañas, eso en política también. La política exterior de Obama en el banquillo, en las noticias del mundo de La Tercera de hoy. ¿Le saquemos, Patito? Vamos a ver, del interior de La Tercera de la sección Nacional, Metro mejora protocolos de evacuación tras falla en línea 5 y lanza campaña informativa. Comunicación con el pasajero durante el proceso fue lo más cuestionado tras análisis. Antes que ocurran incidentes se explicarán medidas con señaléticas en vagones y fuellenos. Sí, está muy bien eso porque era parte de lo que se criticó después de lo que ocurrió, recordemos, el pasado 20 de agosto cuando un corte de energía detuvo el viaje de 50.000 personas que transitaban la línea 5 del metro. Hay una infografía bien interesante del protocolo actual que tiene la evacuación del metro. Hay tres tipos de evacuaciones, una que es por averías que se realizan en estaciones por desperfecto técnico u otra situación, parciales que son en andenes y eventualmente en algún tren y totales que tienen que ver con los accesos, las boleterías, andenes y trenes. Y ahí está cómo se hace cada una de las evacuaciones, se baja el conductor, ¿no es cierto? Se bloquea, bueno, primero la puerta, después hay una indicación, los pasajeros van descendiendo con la ayuda del mismo conductor, se van dirigiendo a la estación más cercana por el pasillo de evacuación y también desde el centro integrado de control se corta la energía de todos los rieles. Se habla del número de evacuaciones, el año pasado 456 y en lo que va de este año ya son 225 evacuaciones. Siete de la mañana con 21 minutos, también miramos diarios de regiones, vamos a ver qué dice el diario La Austral de la Araucanía. Causante de la muerte de dos estudiantes se entregó a carabineros, el responsable de la tragedia que luta a vecinos de padre en las casas fue a la tercera comisaría, ahí dijo, soy el autor de la tropeña. 500 marcas compiten por Copa Cervezas de América, esperan congregar a miles de fanáticos del brebaje, y los detalles a la página 25 del Austral, el diario de la Araucanía. Y también los fiscales piden agentes encubiertos y entregas vigiladas, esto por la ley antiterrorista, la página 4. Los detalles a 300 pesos encuentra El Austral en Tebo. ¿En el kiosco? Sí, bueno. Muy bien. Sante, le vamos a adelantar también una campaña que va a lanzar hoy el Automóvil Club de Chile, y es para reducir las muertes infantiles en accidentes de tránsito. Bajo el slogan hashtag Cuida a tu hijo, se pretende crear conciencia del traslado de menores a bordo de los vehículos. Vamos a profundizar en esta iniciativa. Le damos la bienvenida a Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile. Muchas gracias Alberto por estar con nosotros, y de esto nos vas a ejemplificar cómo hay que instalar una silla de guagua. Gracias Piga, buenos días. Efectivamente, el año pasado murieron 63 niños, y resultaron más de 5.000 lesionados. Entonces, es la primera causa de muerte violenta en menores de 12 años. Es ahí la importancia de esta vez, que la campaña no va a dirigir a los adultos, sino que a los adultos se preocupen de sus hijos, y vamos a mostrar aquí algún par de ejemplos con respecto al uso de la silla, o al mal uso que se está dando mucho. La semana pasada tuvimos que lamentar la muerte de una lactante, y eso es por negligencia. Ya pues, ideal. A ver, para que nos vayas mostrando ahí Alberto, cómo hay que instalar bien la silla, que los padres tomen conciencia. Lo primero que te quería preguntar, tiene que ser, me imagino, en los asientos traseros, porque yo he visto a algunos padres y madres que andan con las guaguas adelante, con la silla instalada en el puesto del que está al lado del copiloto. Claro, del copiloto. Efectivamente, no. Nosotros recomendamos que siempre sea atrás. A ver, cuando es una camioneta que no tiene otra corrida de asiento, evidentemente se puede hacer la excepción y poner un niño adelante siempre y cuando esta camioneta no tenga airbag y o se pueda desconectar el sistema de airbag, que a veces no ocurre. Entonces, siempre la posición más segura es atrás. Y se comienza con lo que se llama la silla para lactante, que es de cero a ocho meses, nueve meses, que es la que va en posición en sentido contrario al desplazamiento del automóvil, como la que estamos viendo en este momento. ¿Esa es para hasta los ocho meses? ¿Después se espira? Aproximadamente. Después te vas a la que va mirando hacia adelante. Esto tiene que ver con que hasta los ocho o nueve meses la musculatura cervical no está bien desarrollada, por lo tanto, no sujetan el cuello a los niños. Y esta es la manera más segura de transportarlo. Las sillas no son para tener comodidad, son para proteger. Aquí lo que obtenemos es protección lateral a la cabeza, cuello, clavícula, pelvis y obviamente fémur. Por lo tanto, esto es una verdadera armadura, una especie de exoesqueleto que va a proteger al niño ante un impacto. De ahí la importancia que desde el momento en que la mamá es dada de alta junto con su guagua, debiera trasladarse a su hogar en una silla como esta. Alberto, ¿por qué se hace el cambio a la otra posición? Porque la otra posición ya es esperable que el niño ya haya desarrollado una musculatura cervical y le permite ir sentado en la otra posición. Ahora, las tendencias más modernas es alargar el tiempo de permanencia de los niños en este tipo de sillas porque esta es la posición más segura. Ante una desaceleración, el niño queda presionado contra el asiento, se entierra de alguna manera y queda mucho más protegido. Esto es un capullo que lo va a proteger ante un siniestro de tránsito. Ahora, el tema de cómo afirmar la silla al asiento, ¿cómo se hace eso bien? Hay algunos autos más modernos que tienen un sistema de anclaje, pero los que no lo tienen, ¿cómo se hace? Exactamente. Los que tienen sistema de anclaje son como el que vemos acá que puede ser Isofix o Isofix o el sistema Latch, que es el más fácil. Pero no hay que confiar, si instalar una silla no es fácil. Por lo tanto, uno debiera comprar una silla en un lugar donde le garanticen que le van a instalar la silla o le van a explicar de buena manera. Otra cosa por ley es que las instrucciones vengan en español y sean comprensibles para poder instalar una silla. Ah, eso está muy bien. Si uno no es capaz de instalar la silla, tiene que exigir y concurrir a la tienda donde lo compró para que se la instalen. Yo ahí quiero ser bastante insistente porque hemos detectado que hay más de un 80% de sillas mal instaladas. Y una silla mal instalada es como una especie de catapulta que va a arrojar al niño de manera más violenta. Mira, esto es una silla bien instalada. Esto está firme. Te fijas, no hay ninguna posibilidad de moverse. Ahora, es importante también que la gente entienda que las sillas se instalan con un cinturón de tres puntos, como este. ¿Te fijas? No con los abdominales. Cuando tú tienes cinturón abdominal, que es el que va solamente en la cintura, no se pueden instalar las sillas. Entonces, hay que evitar tratar de instalar en el centro del vehículo cuando no se tiene el tipo de cinturón adecuado. Ahora, quiero insistir que los padres deben preocuparse de estar permanentemente revisando la silla y no negociar con los niños que se bajen. Hay un porcentaje importante, cerca de un 10% de niños que es trasladado en los brazos, lo que resulta muy peligroso. Y por otro lado, sobre todo los fines de semana, cuando va la abuelita de visita, los padres sacrifican la silla, la guardan en la maleta o derechamente la dejan en la casa. Hay como un 84% de personas que lo hacen. Y eso es muy, muy peligroso porque resulta que un niño en brazos de la madre o de la abuelita, en este caso, tiene cuatro veces más probabilidad de resultar muerto o seriamente lesionado cuando sale arrojado o por el parabrisa. Eso es la parte más importante. Los brazos de la madre son incapaces de sostener a un niño ante una desaceleración. A 60 kilómetros por hora es como que el niño se caiga a un cuarto piso. Bien grave en realidad. Alberto, la última y en pos del tiempo son dos en una. Primero, si tiene alguna referencia de el valor de mercado de una silla, de una buena silla para bebé. Y lo otro, ¿qué vida útil tienen? ¿Cuánto duran esas sillas? Las sillas tienen vencimiento. Entre 24 y 36 meses en promedio es la duración de una silla, siempre y cuando no haya participado en un siniestro de tránsito. En ese momento hay que reemplazarla de inmediato. Y por otro lado, desde precio estamos hablando, yo te diría que desde 45, 50 mil pesos hasta 200 o 250 mil. Pero lo importante es entender que por muy barata que sea la silla, es 10 veces más seguro que llevarla en los brazos de la madre o de la abuelita o de quien sea. De todas maneras. Oye, cortito, ¿tienen que tener algún tipo de certificación? ¿O podemos estar seguros con lo que está el mercado? La silla tiene que estar certificada. Sí, en el mercado es obligatorio sillas certificadas. Ahora se está haciendo todo un levantamiento por parte de la autoridad en el sentido de trabajar en conjunto con los importadores, que se traigan las sillas más adecuadas a un precio bastante razonable, que yo creo que el mercado está bastante plagado de sillas de precios bastante accesibles. Yo siempre hago la comparación con los televisores. La gente compra mucho televisor y la verdad es que una silla cuesta bastante menos que un televisor y una hora o un día útil para un niño cuesta 20 veces más que una silla de niños. De todas maneras. Alberto, queremos agradecerle por supuesto los detalles de estos tips importantes para todos los madres y padres. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, Alberto. Siete de la mañana con 37 minutos dejamos esa información y vamos a revisar algunos diarios más. Por ejemplo, la portada de las últimas noticias. Pasa el agua, habla de su empeño para volver a caminar. A veces da impotencia, pero tengo que ir de a poco. Explica sobre su dura recuperación. Sufrió un accidente de tránsito. O sea, ¿dante tiempo ya? Sí. Cinco datos para pagar menos por la cuenta Ruth en la página 28 y también los mejores combos del día de San Carlos de Apoquindo. Claro, ahí estuvo complicado. Yo no sé bajo qué criterio se eligió el destacado de las últimas noticias de hoy. Nuestro editor Ricardo Basá entregará luego alguna explicación, ¿no? Pero del interior de las últimas noticias, ¿cómo combatir las lamentables consecuencias del bajón de hambre? Encañado, se pregunta lunes. Espérate, Pato, lo hablamos el día lunes porque ya pasó el fin de semana. Entonces, mucho más con cargo de conciencia. Receta de una bebida isotónica casera, natural y barata, Pia. Sí, acá hay varios tips para que usted tome en consideración. Bueno, de partida, dicen que lo mejor es evitar el bajón. Porque dicen que, por ejemplo, en un bajón donde uno podría consumir, qué sé yo, un completito o un churrasco italiano, sumado a la cantidad de alcohol que consumió durante la noche, ya suma más de 2.000 calorías que sería lo que uno tendría que consumir durante el día. Es como 1.200.000 calorías. Entonces, como que estás doblando la dosis que necesitas. Entonces, no pases por la cocina. Es el primer consejo que te dan, anda a acostarte directo y quítate las ganas. Ahora, yo no he estado nunca en esa condición, pero me cuentan que la gente puede comer indiscriminadamente, digamos. Claro, como que está tan abriento. Exacto. Bueno, tratar de evitarlo. Después, hablan del té para la caña. ¿Té para la caña? Y sobre todo, hablan del té rojo. Recomiendan consumir 3 litros de té rojo durante el día después. Después, después de la borrachera, etcétera, o que uno haya consumido mucho alcohol. Ayuda a degradar las grasas y colabora con la digestión luego de haber comido tanta cuestión y haber tomado tanto trago. Señala ahí un esteticista. También hablan de las verduras. Sí. Consejo, desayune. Rocío Suárez, nutricionista, recomienda no omitir el desayuno. Lo ideal es un pan integral, una fruta y un lácteo bajo en grasas. El cuerpo tiene un gen ahorrador. Entonces, si uno no come en la mañana, el cuerpo va a guardar la última comida y la va a transformar en grasa. Oye, buen dato ese pato. Claro. Porque vos te dirían, comí tanto que no voy a tomar desayuno. No, tiene que tomar desayuno. No, pues hay que tomarlo. Algo bajo en grasa, pero tiene que tomar desayuno. De todas maneras. Y lo otro, hay una receta de bebida isotónica casera. Para que la noten, mire, está bien interesante. A ver. Se habla, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja mezclado con una cucharada de sal, una de azúcar y una de bicarbonato disueltas en un litro de agua. Con eso estaría tiquitaca. Mira. Y no los laxantes también, dice. Isotónica casera, está bueno. Actividad física, por supuesto, y no los laxantes. Eso con las últimas noticias a las 7 con 40. Vamos a ver qué trae Publimetro para hoy. Onemi decreta alerta temprana por lluvias. Sistema frontal afectaría a la zona central desde esta madrugada. En el caso de la región metropolitana, hoy lunes caerían entre 15 y 25 milímetros de agua. En la fotografía, día de furia cruzada. Violentos incidentes en empate de la Católica con O'Higgins. Estuvo complicado eso para todo el último minuto, ¿no? Le empataron al final con gol de penal, se indignaron los hinchas, pedían la cabeza de los dirigentes. Sí, Alexis en racha, marcó en la Premier. Empataron ayer y el único gol lo hizo el chileno, Alexis Sánchez. Sí, está muy bien. Ya segundo gol que lleva, ¿no? Así es, segundo gol. Hoy revisemos qué trae el diario Pop en su portada de día lunes, primero de septiembre. Ahí está la cuarta, Pato. Rascas, chorearon, dos palos en longanizas. ¿Por qué discrimina? Son dos millones igual. Longanizas, además, es una mercadería muy apreciada en septiembre. Con camionetas lo unizaron en carnicería de Santiago. Los pillaron por el olor. Y ahí también, Fuerza Ítalo apareció en silla de ruedas en el Caupolicán. La página 14 de los detalles en la cuarta, el diario Popular. Y también revisamos en la portada. Aguata Pelado, un zampa, prepara a la roja en Miami. Esto en deportes, la pregunta fue a la roja, ¿no? Sí, va a jugar el próximo sábado, sábado y martes, en San Francisco y en Miami. Tiene San Francisco, Miami y en Miami, sí. Dos partidos, con México y con Haití. Ahí está don zampa, entonces, preparando ya a la roja. Preparándose. Bueno, y nosotros le invitamos a esta hora, a las 7.42, a ver nuestra síntesis de tendencias. Tendencias, en hora 7. Después de más de 6 años de análisis, esta semana se hará efectiva la incorporación de la vacuna contra el virus papiloma humano, al Plan Nacional de Inmunización, iniciándose la vacuna para todas las niñas de cuarto básico de todos los colegios del país. Sin importar si son beneficiarias de Fonasa o Visapre, el programa ya se adelantó en algunas comunas como Walpen, que comenzó la vacunación el lunes recién pasado. El virus es el principal responsable del cáncer cérvico-uterino, y se calcula que 600 chilenas mueren cada año por esta causa. Samsung dependerá pronto de alguien con una estatura menos mítica para dirigir el fabricante más grande del mundo de teléfonos móviles y televisores. El presidente, de 72 años, está internado desde que tuvo un infarto en mayo, y su aparente heredero es su único hijo, Leehan Young. El vicepresidente de Samsung, de 46 años, ha mantenido un perfil tan bajo que nunca ha dado una entrevista. Su personalidad podría ajustarse al Samsung actual, y ayudar a la empresa a cambiar su foco de hardware a software, al contenido y a una mayor colaboración con socios globales. Fue él quien estableció una relación con Steve Jobs, que ayudó a Samsung a promover componentes para los dispositivos de Apple. Según explica la doctora cubana Jaycee Picreen, en nuestro cuerpo están presentes minerales y metales pesados que si están en desequilibrio pueden incidir directamente en la salud. Así por ejemplo, si alguien tiene plomo o mercurio en mucha cantidad, probablemente sufrirá de una depresión, porque esos metales se acumulan en el cerebro dificultando el trabajo de las neuronas. O bien, si presenta exceso de zinc, puede que tenga problemas de estritiqués. Esto se puede detectar a través del examen Minelograma, el cual mediante fotometría entrega un diagnóstico del estado que se encuentran todos los minerales y metales que intervienen en nuestro organismo. 7 de la mañana con 49 minutos, imágenes de Santiago, el pavimento mojado en algunos lugares como Pajaritos y 5 de Abril, que está ahí en pantalla. Alguna gente transitaba con paraguas ahí hace unos minutos. Ahora ya no me parece, ¿no? Ahora ya no. Está seco en Vicuña Maquina y Carlos Valdovinos. Donde no llueve a esta hora. Y ahí, pavimento mojado en Colón y Freire. Ahí está, 7 de la mañana con 49 minutos. Y lo decíamos junto a Pato, ¿no es cierto?, que ya se esperan algunos tubacos. En algunos sectores ya se ha manifestado en Santiago. Vamos a tomar contacto ahora con nuestra unidad móvil. Ahí está la Ale para que nos cuente si ahí específicamente Ale está lloviendo o no. Cayeron unas gotas, breves instantes y ya pararon. Así que esperamos que la lluvia igual llegue en un... Está nublado, corre un poco de viento, así que lo más probable es que la lluvia llegue en un ratito más. Mira, seguimos aquí tanteando el terreno con el primer día de Alza del Transantiago, donde subió 10 pesos la tarifa, alcanzando los 700, la máxima en hora punta. 640 ahora valle y cuando el horario más bajo alcanza unos 620 pesos. Vamos a sacar... No está pasando gente hasta ahora, pero vamos a hablar con la gente de los puestos que también están tanteando y hablan con la gente que está molesta por este alza de 10 pesos, que encuentran que no es justo. A ver, hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien. ¿Qué le parece este nuevo alza del Transantiago? ¿Qué le ha dicho la gente hasta ahora en la mañana? Hasta el momento no me han dicho nada en relación a lo que es el Transantiago, pero es malo igual porque igual los sueldos son muy bajos para algunas personas y otras personas que le alcanza, pero no todos tienen el mismo sueldo, entonces igual no es tan conveniente para la clase media, se puede decir. Aunque sean 10 pesos igual afecta. Quizás un poco en realidad, no creo que sean 10, 10 pesos no es tanto, pero cuando se sube 50, 70, igual ahí como más considerable. Muchas gracias, buenos días. Bueno, aquí vamos... Caballero, hola, buenos días. ¿Qué le parece este nuevo... Bueno, aquí va... Bueno, es lo que se puede ver a esta hora de la mañana, la gente no está contenta, hasta ahora se encuentra, van directo a sus trabajos y se encontraron muchos con la sorpresa. No sabían que hoy día el pasaje iba a subir 700 pesos. Patricio Pía. ¿Sabes cuál es el comentario final, Ale? Muchas gracias por los dos reportes desde el metro. Ya, de nada, muy buenos días. Lo que te iba a decir, Pía, al final es que... Está bien, uno entiende que el valor del transporte, incluso es más que eso. Tú sabes que el gobierno, el Estado lo subsidia, si no costaría como mil pesos, es el costo real. Pero lo que a uno le da lata es que sube frente a un servicio que sigue siendo deficiente, que sigue siendo malo. Entonces, está bien, a lo mejor a la gente no le molestaría tanto que le suban 10 o 20 pesos. Dicen precio-calidad, la relación ahí no funciona muy bien. Que ahí estamos al debe. Sí, pues.